Un paso atrás Una y no más Y el alma fuera de control Porque mi vida es así Como una rara maldición Yo dependo de ti Y ahora estoy aquí Tu amigo vulnerable No puedo seguir La historia es terminable Déjame pasar Hay corazón para los dos, es necesario ser feliz Lo creas tú o no, yo dependo de ti Y ahora estoy aquí, tu amigo vulnerable No puedo seguir, la historia es terminable Estoy aquí, gritando tu nombre Solo en soledad, yo dependo de ti La luz se va y tú te vas No puedo estar ni un día más, ni un día más sin ti Ni un día más sin ti Y ahora estoy aquí, tu amigo vulnerable No puedo seguir, la historia es terminable Estoy aquí, gritando tu nombre Solo en soledad, yo dependo de ti Y ahora estoy aquí, tu amigo vulnerable No puedo seguir, la historia es terminable Estoy aquí, gritando tu nombre Solo en soledad Yo dependo de ti